Pues bien, ya estoy de nuevo en Operación Serpens Y voy a probar el nuevo modo cooperativo Así que bueno, vamos a empezar Cojo esto Private 1-1 Play Pues vale, ya estamos aquí, boquerón Wey Venga, va ¿Te vas a pasar al game o qué? Sí Venga Esto ya empieza Yo voy a ir por aquí A ver ¿Se puede guardar aquí el arma? Sí se puede guardar el arma, eh ¿Sí? Sí, en el pecho Vale Oh, no Toma Toma la cabeza Vale Ey Venga, va Tenemos que ir abriendo puertas Sí A ver, la que vamos avanzando Vale Estas calladas, pues Salen de esas puertas ¿A qué si quieres hay arma, eh? No, 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 no ¿A qué si quieres hay arma, eh, boquerón? Vale Cojala ¿Quién dispara? Sí, pero ahora mismo no ¿Quién dispara? Abajo No los veo Abajo Abajo Oh, qué mala Ya vengo yo Ahí está Vale A uno Yo quiero el arma que está en esta puerta En esta o en esta No me acuerdo Vale Venga Cabrón Eh Toma Toma Oh Toma Eh Aquí tengo yo una granada, eh Pasada Pues no sé Venga Mira, aquí hay un bron, tío Cárgatelo Granadón Oh, te he tirado mal Cárgatelo Mira, esta es la peluquería, ¿no? Mira, aquí tienes un pedazo de escopetón, eh Ah, un fraco tirador Toma A ver, ¿por dónde estás? Cárgate el dron Eh, ahí, ahí ¿Qué haces? ¿Eh? Vale, vale Uy Ojo que estas armas Tienen No tienen Bala ilimitada Bueno, esto de aquí es una Piste como de Air Max 3 Este modo Y añadirán más modos Y más pantallas Y más todo Es lo que viene Oa, 19 Por aquí van a salir Sí Eh, mira, jadrez Está por abajo ¿Otra vez que se baraja? Me dispara Vale, está abajo Voy, voy, voy ¿Completada? No Creo que he estado en las máquinas ¿Abajo? Mira, aquí hay uno Sí Vale ¿Qué más se hace? Ahora me voy yo a los de las máquinas Me voy Tres, dos, uno Get ready Llamado para abajo Vale Aspira el ascensor Sí Vale Oh, oh va Me dispara Oh, me dispara Oh, me dispara Oh, me dispara Oh, me dispara Corre, corre Granadón Aquí tengo que entrar a granada Y yo en su suelo Eh, pa El coche va a estar de banda Oba Oba Que mal lo he hecho Buah, no tengo ninguna pistola ahora, eh Bueno, cojo esta, a ver Eh, que me da Ah, mira el flaco de la de hoy A ver Ah, te voy a cargarla Ok Oh Clear Bien Vale, guay Esta que es otra arma Fraco de tirador Sí Estás abajo tú, ¿no? ¿La de esto tiene un arma? Sí, estoy aquí abajo Vale, baja, baja, baja Ah, guay Ahí está, ya está, quiero yo Ah, mira, aquí está el arcade Se ha abierto el arcade Arriba He visto una en la escalera Me ha acertado Sí, va a subir Oh, me han metado, tío En el supermercado Espera que voy Estoy pegando pareda Oh Ahí te veo A lo mejor si me pasa la oleada Te revive, ¿no? Ahí otro abajo Bueno, abajo hay dos Vale, lo veo Uno va a subir en la escalera ahora Vale Vale, una es en cabeza Vale Y el otro está en la escalera, creo Ahí se ha asomado Bien Vale A ver A ver, ¿qué más se abre? Hay otro ahí Ahí hay otro en la escalera, bien Vale Bien Ah, qué vidrio, ¿no? Te revive, ¿no? Ya puedo yo Sí Vale Sí Vamos a ver, aquí hay algún arma Venga, venga Venga, venga Venga Aquí no hay ningún arma, tío Aquí arriba hay armas ¿Dónde estoy yo? ¿Y a qué han puesto ahora? Oh, un matralletón Aquí hay algo para poner esta vida Ah 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 ¿Esto nos mata? ¿Dónde estás? Ah 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 Vale Ah Ah Ahí está Estoy en el gimnasio, tío Vale, vale Hemos abierto un gimnasio Aquí no puedo avanzar Pero no tiene armas A mí es que estas armas no me gustan, tío Ah, la voy a subir una vez para arriba Aquí hay una granada Oh Vale Siguiente de hada, ¿no? Es que... Sí Vale Esto es vida Buena, va ¿Esto qué es? Ah, vale, da Por aquí ya les más Hola, bicho Ya tenemos casi, casi Es otra comercial abierto Eh, bicho ¿Quién me dispara? ¿Este de aquí? No, no, no ¿Quién me ha dado? No sé Ahí, uno arriba Ahí está Vale Va a salir volando ¿Esto no lo puedo coger, tío? Oye, esto ¿La vida aquí no lo puedo coger o qué? Sí, tienes que ponértela Ya está Vale Ya está Venga, siguiente de hada Yo estoy abajo y yo arriba Vale Se ha abierto aquí algo más Ey Esta es grande, ¿eh? Sí, sí Cada vez más En gimnasio No hay nadie Arriba Arriba Hay un supermercado abierto Un baño Ey, aquí hay otro matrayetón, ¿eh? Voy a coger esta ahora Ahí está, muerto Oh Oh Cada vez sale más aquí, ¿eh? Mira a ver Súper Había dos aquí Eh Es de escuchar Hay uno aquí ¿Dónde? Míralo Ya no Ya está muerto Vale Críar, ¿no? Venga, siguiente Yo creo que sí, ¿no? Siguiente Y el Toño No sé por qué se agacha esto Cuidado A ver Ah, mira, un gimnasio Arriba Toma No Eh, mira Un almacén Oh Ah, que me están dando Esto que tengo Llora, un pistolón Mierda, me han matado ¿Te han matado? Cuidado que hay que Subiendo la La de esta Cuatro Vale, vale, espera Arriba Y están disparando al suelo Espera Se pone a disparar al suelo Tío Oh, se me ha quedado Venga Venga Dos por la helera Venga, venga Badanza máxima Que vean Cuidado que vean Bien A mí este arma no me gusta Tío ¿No te gusta la que tengo yo? No A mí sí Venga Que hemos te bloqueado Nada A ver A ver Venga, me ha bajado por aquí Nadie He subido Ey Arriba Arriba Es la musiquita del ascensor, eh Mira A eres tú Necesitamos granadas ¿Aquí hay? Sí Oh ¿Dónde están? Hola, bicho Un Clear Todos limpios Yo me he quedado sin bala Busca las otras más pistolas A ver qué se abre ahora Venga Bueno, está chulo esto de cada vez se abra más cosas Aquí en el En el centro comercial, eh No está mal, es la idea Ey Ah, esto no tiene más balas Corre Yo voy al ascensor porque no tengo balas No tengo armas Yo tengo que buscar una escopeta o algo Una pistola Aquí No hay nada Aquí, aquí Una escopeta Oh Coño que está aquí Ah, vale Aquí es el otro Toma Toma Oh Toma Oh No No ve tío A ver si quedas sin balas Oh Aquí no hay nada, tío Yo he encontrado, eh Estoy metido en los cuatro años Pues aquí hay cosas Tienes que buscar en las tiendas Mira Aquí donde estoy yo Hay una Un revuelve Hay de aquí, tío Ey, vida, vida, vida Ey, entra Aquí está Vale ¿Dónde están? Aquí Bien Vale Uy ¿Esta es vida? Bueno, echamos una nada más y ya está Porque yo creo que ya se puede ver bien Como es este modo de juego, eh ¿Qué? Aunque me lo haría desbloquearlo todo, eh Mira, esto también es nuevo ¿Eh? ¿Pero qué? ¿No sale desbloqueado todo? No, faltan más cosas, tío A ver Venga Cinco Cuatro Empecemos Esto lo puedo guardar aquí yo Ah, lo puedo guardar Vale, 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 vale Toma Oh Oh Dios Dios Ah, eres tú Me han matado Yo he sido Que van Vanse de tu baje Una de las tuyas Sí, espera No Cuidado con la va Uno en tu suena Oh Oh, nos han matado, tío Game over Game over Mira, mira, mira como bailan ¿Los ves? A ver, míralo, míralo Mira ¿Qué pasa? No te has todo bloqueado Bueno, ¿qué te ha parecido, Frank? ¿Qué te ha parecido? Venga Venga, 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 venga Venga, venga Bueno, yo voy a dejar aquí el vídeo Y ya más o menos podéis saber Eh, qué tal está este modo Nuevo, modo multijugador Tened en cuenta que está en beta Que tendrán más mapas Y bueno Es un arcade Con movimiento libre No está mal Divertidillo Mira, mira qué gracioso Ponte aquí, venga aquí Mira Este es el fondo Weeey Así que nada Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo Y como siempre digo Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo